hola qué tal amigos seguidores de nuestro canal convocatorias méxico sean bienvenidos a un vídeo más qué tal cómo están miren estamos en la plataforma la nota oportuna govmx.org y nuevamente me encuentro aquí con ustedes para compartirles la siguiente información sobre el programa de beca única para movilidad durante el vídeo voy a compartirte la información muy a detalle tal y como lo hago en cada vídeo que te comparto en nuestro canal convocatorias méxico muchas gracias por tu preferencia y no olvides suscribirte si eres nuevo por aquí escuchando este vídeo el programa de beca única para movilidad es una iniciativa que forma parte de los países iberoamericanos y del impulso de los estudios de pregrado y posterado de las instituciones educativas superior universitaria de los 22 países que se encuentran en el programa el programa de beca única para movilidad les ofrece la oportunidad a sus participantes de formar parte de la movilidad académica internacional de la cual disfrutan todas y cada una de las instituciones suscritas a la convocatoria en este caso el plan de económica está destinado única y exclusivamente para las movilizaciones entre las universidades asociadas el monto máximo del aporte es de 1200 euros y será la asociación la que se encargará de la adquisición de los boletos aéreos los cuales se le harán llegar al beneficiario a través de las agencias de viajes autorizada para la organización el programa de esta beca propicia el encuentro de investigadores y académicos de diferentes países de origen impulsa el intercambio de experiencia institucional en el crecimiento del programa de posgrado y pregrado favorece la revisión y adaptación de los nuevos parámetros de elaboración curricular de las ofertas académicas diseñar planear y ejecutar proyectos de investigación en donde participen varias representantes de varias instituciones académicas les otorga los futuros graduados la opción de llegar a cabo sus pasantías en diferentes países avaladas por las instituciones asociadas a este programa el programa de beca única para la movilidad está dirigido a todos y cada uno de los estudiantes regulares de pregrado y posgrado de las instituciones de educación universitaria asociadas también se les toma en cuenta a los investigadores profesores y los gestores del programa de pregrado y posgrado todos podrán disfrutar de los beneficios de este plan de ayuda financiera los limitantes son los siguientes los beneficiados del programa de la beca única para la movilidad podrán disfrutar de la ayuda económica cuando la estancia sea superior a los cinco días hábiles los beneficiarios de este programa tendrán que ser estudiantes regulares de universidad miembro a la asociación esto y aplica para la institución emisora como para la institución receptora de igual manera estas instituciones no podrán tener ningún tipo de retraso en sus mensualidades es responsabilidad de los interesados en participar en este proyecto realizar los contactos entre las universidades y realizar los convenios de trabajo previos los beneficiados del programa de beca unideca para movilidad deben tomar en cuenta que será obligatorio que las solicitudes realizadas para llevar a cabo los estudios de pregrado y posgrado deberán ser aplicables en cualquier ámbito los beneficiados del programa de beca para única movilidad sólo podrán disfrutar de los beneficios de movilización en una sola oportunidad para la solicitud de los aspirantes del programa de esta beca deberán crear una cuenta como usuarios y luego podrán realizar la solicitud a través de la página web que estoy seleccionando aquí miren aquí ustedes pueden encontrar este enlace de la manera fácil y sencilla dan clic y directamente los manda a la página oficial donde deberán de crear su cuenta como usuario y luego podrán realizar la solicitud a través de esta página los aspirantes al programa de esta beca recibirán un correo electrónico en donde se les indicará un enlace con el que continuarán el proceso de alta la página les dará instrucciones necesarias para llevar a cabo el proceso de manera rápida y eficaz los recaudos los aspirantes a este programa deberán consignar una copia de su pasaporte deben tener una vigencia mayor al del tiempo que el aspirante pasará en su estancia y consignarán su resumen de currículum vitae en donde tendrán cuidado de incluir la experiencia en el área de estudio seleccionado una constancia de presentación del estudiante la cual debe ser firmada y sellada por el rector de la institución de educación universitaria de procedencia del aspirante de igual manera deberá consignar una constancia que abra la aceptación del aspirante en la misma esta deberá estar firmada por el director de la unidad académica y deberán identificarse de manera formal además de indicar el tiempo de permanencia del solicitante y todo lo referente a las actividades que se realizará en dicha universidad en cuestión de los tiempos los aspirantes al programa de la beca única para movilidad se le informará mediante la convocatoria cuáles serán los plazos para la consignación de los documentos de igual manera se les hará servir el momento en que realizará el viaje y la fecha e inicio de su actividad académica y demás fechas de relevancia la selección al momento de seleccionar los beneficiarios al programa de esta beca se tomará en cuenta lo siguiente la coordinación entre los datos de la solicitud y documentación probatoria consignada de igual manera se tomará en cuenta que ésta se haya consignado sin exceder las fechas los aspirantes al programa de beca única para la movilidad deben estar asociados de manera asertiva al programa de posgrado o pregrado en el que va a desempeñar o para que realiza la solicitud los aspirantes deberán realizar un proyecto de investigación que justifique la propuesta de movilización de igual manera deberán tener trascendencia y congruencia con el programa los aspirantes deberán demostrar su capacidad para priorizar asertivamente las necesidades más apremiantes y también los aspirantes deben ser capaces de enlazar una universidad de alto nivel en el ámbito de estudio seleccionado con una universidad de menor desarrollo en ese campo deben tomar en cuenta que el orden de prioridad para las elecciones el siguiente y que sean estudiantes regulares de doctorado a punto de culminar el proceso es decir en proceso de defensa de su de su tesis los aspirantes que sean investigadores anexos a redes iberoamericanas de investigación comprobadas por la asociación los aspirantes del programa también que sean reconocidos como gestores institucionales de programas de posgrado y que hayan sido asistentes adjuntos a proyectos de posgrado reconocidos en los premios de calidad de organizados por el programa esto sería la selección ahora en la distribución tenemos lo siguiente los aspirantes al programa deberán tener en consideración que los apoyos financieros serán asignados de la siguiente manera según los criterios de selección del programa son prioridad la universidad afiliada al sistema que no tenga ningún tipo de deudo económico a la asociación las universidades que tengan mayor número de solicitudes estas se desglosarán por país y universidad tanto de origen como de destino los ámbitos de estudios más relevantes o mayor interés para el proyecto de igual manera deberán tendrán prioridad los aspirantes que no hayan sido beneficiados por el momento del plan de apoyo financiero en convocatorias anteriores y bien queridos amigos por último terminamos con los siguientes a los aspirantes a este programa que resulten beneficiados por el programa que se les informará en un lapso de tiempo no mayor a 30 días hábiles desde la fecha en la que se realizó el cierre de la consignación de documentos probatorios se publicará la lista de los beneficiados del programa a través de la página web de la asociación y de las redes sociales de la misma de igual manera se les hará una notificación de forma personal a través del correo electrónico proporcionado por el aspirante al momento de realizar la inscripción y en caso de no ser seleccionado no se le comunicará es decir no recibirá ningún tipo de correo electrónico de la institución con respecto a la manera de hacer efectiva la beca de la asociación les hará llegar el boleto de avión mediante el el agente de viajes autorizado por la institución en el país emisor el valor del boleto de avión no podrá acceder a los 3200 euros y para mayor información aquí tenemos los enlaces de la página oficial de la convocatoria oficial tenemos el correo de la asociación los horarios de atención público de 9 a 14 horas y el responsable del programa es pablo rojas calzada director de becas aquí tenemos toda la información muy a detalle queridos amigos si ustedes están interesados en esta beca no duden en ingresar en esta plataforma les voy a compartir el enlace en la descripción del vídeo nos vemos en el siguiente vídeo de convocatorias méxico no olviden suscribirse apóyanos con tu manita arriba hasta pronto